La parte que va a abrir Rusia va a salir la siguiente, o sea que, atención, España va a salir penúltima, por cierto. Esta vez hemos tenido suerte. Cuando salga España ya sabremos lo que ha hecho Rusia, lo que ha hecho China y lo que ha hecho Canadá. Bueno. Por tanto ya sabremos de qué color se da la medalla. Y la puntuación mínima que tiene que sacar España si quiere estar en ese podio, que eso es lo importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.